Nuestros sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he creado mucho de pensamiento, palabra, oh, por la misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, Dios, Santo María, siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos, a los hombres, hermanos, que se traes por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de los muros. Señor, ten piedad de los muros. Señor, ten piedad de los muros. Cristo, ten piedad de los muros. Señor, ten piedad de los muros. Cristo, ten piedad de los muros. de los ojos, Cristo, bendiga, 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 bendiga. Bendiga, 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 bend ¡Ven, vieja! ¡Ven, vieja! ¡Ven! ¡Ven, vieja! 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 Amén. 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 Oramos. Señor, tú has querido que la palabra se encarnase en el seno de la Virgen María. Señor, concedenos en tu bondad, que cuantos confesamos a nuestro Redentor, como Dios y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y estés por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías En aquel tiempo, el Señor habló a Acás. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Acás, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces, dijo Isaías, escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta, y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces yo digo, aquí estoy, aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para ser tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa, he contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Cristo de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.